Música Investiga en asesinato de candidato al consejo de Versalles Norte del Valle Continúa ola violenta en Cartago, dos homicidios se registraron en esta localidad el pasado fin de semana Pintor de arte callejero, ganador de récord Guinness Mundial por mural hecho a lápiz en Roldanillo está en huelga de hambre para conseguir apoyo de la alcaldía Capturados presuntos delincuentes en el corregimiento El Picacho, se investiga su relación con varios delitos En gran ofensiva nacional contra la extorsión fue capturado Alex Chagualo, quien operaba en Buga y Tuluá En deportes, Cor Tuluá femenino venció al Deportivo Cali en condición de visitante ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues el comandante de Policía Valle aseguró que el crimen de un aspirante al Consejo de Versalles no tiene relación con su candidatura y se investiga si se trataría de una venganza personal Usando la red social Twitter, el senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez lamentó el crimen del aspirante al Consejo de Versalles, Silvio Alonso Álvarez Villa Registrado en la tarde de este sábado 3 de agosto de 2019 El crimen del candidato por el Partido Centro Democrático se registró en la vereda Arabia, zona rural del municipio de Versalles en el Valle del Cauca La víctima, un agricultor de 38 años según el reporte de las autoridades fue atacada por un desconocido que le disparó en una sola ocasión causándole la muerte en esa vereda, ubicada a 50 minutos del área urbana de Versalles Por su parte, el comandante de la Policía Valle, Coronel Javier Navarro Ortiz expresó que un grupo especial de la Policía Judicial asumió las investigaciones que permitan establecer el paradero del responsable de este crimen Se presenta este lamentable hecho La Policía Nacional ha priorizado el caso con un grupo de tareas especiales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación Hasta el momento, en el marco de los actos urgentes se ha podido recolectar importantes informaciones que indican que al parecer el hecho esté motivado en venganzas personales que no guarde relación directa con su aspiración política No obstante, en el desarrollo de la investigación determinaremos con claridad las motivaciones y los autores de este hecho Tenemos la responsabilidad de investigar, priorizar y sacar adelante este caso También es importante indicar que se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien aporte información privilegiada que conduzca al esclarecimiento del hecho En menos de 6 horas y en hechos aislados dos personas fueron asesinadas durante la noche del sábado anterior en el municipio de Cartago Autoridades expresaron que tanto sus móviles como autores en materia de investigación La Policía del Distrito Especial en Cartago asumió las investigaciones por el asesinato de dos hombres en menos de 6 horas Hechos registrados en la noche de este sábado 3 de agosto en ese municipio La primera acción perpetrada por desconocidos cobró la vida de Robinson Porón Dardila de 26 años quien fue atacado por desconocidos dentro de su vivienda ubicada en el sector conocido como La Horqueta del barrio Cipres en ese municipio Una segunda acción se presentó en la carrera segunda con calle 44 del barrio Santa Ana donde desconocidos atentaron con arma de fuego en contra de la humanidad de Carlos Mario López Agudelo de 51 años El hombre alcanzó a ser trasladado a la clínica con fandia hasta donde llegó sin signos vitales El artista roldanillense Julián Castillo cumplió 24 horas en huelga de hambre pintando un nuevo mural a lápiz con el cual espera romper su propio récord ya que fue ganador de este premio para pintar el mural más grande del mundo Mediante un video el pintor Julián Castillo expresa su inconformidad por la falta de apoyo para el arte callejero que él representa y que asegura haya dado buenos resultados Yo considero y de hecho bastantes personas consideramos que el arte aquí en Roldanillo y en este caso el arte callejero debería dársele más importancia y por lo menos formalizarse más porque pues ya nosotros como artistas callejeros hemos dado como unos frutos y unas evidencias de las utilidades de lo que es el arte callejero en Roldan entonces pues o sea ya es justo de que empiece a haber como una organización por eso es la yo pienso que simplemente me parece muy injusto me parece injusto no llego al límite del enojo pero yo pienso que estar indignado es una palabra muy muy suave en este caso El joven pide apoyo por parte de la administración municipal para seguir realizando sus obras callejeras con las que ha decorado varios muros de Roldanillo por eso en esta oportunidad pinta en huelga de hambre Que sea más organizado que haya que se escuchen por lo menos los proyectos que son rentables que ya hemos demostrado que son rentables que son sostenibles entonces que se analicen y que se tomen en serio y si pasa eso todo el tiempo pasa que no pasa nada hasta que se obtienen unos premios y ya luego pasan las personas al olvido y todo eso y pues no está bien o por lo menos a mí no me parece justo porque entonces ya la gente no le va a dejar interesar incluso ese tipo de cosas yo creo que afecta más mi salud el hecho de que de que las cosas sigan iguales y que no haya un cambio habiendo evidencias de que hay algo que debe mejorar que se debe formalizar y que se debe aprovechar más pues no sé o sea a mí me estresa el hecho de que las cosas sigan iguales y que sigan iguales y que la gente solamente se esté quejando y ya por eso es que yo me muevo y hago las cosas el pintor ya cumplió 24 horas en huelga de hambre pintando y espera llamar la atención de las autoridades para que le escuchen su llamado antes que desfallezca su fuerza física tres hombres fueron capturados en el picacho por los delitos de fabricación tráfico y porte de arma de fuego en el municipio el comandante desde la estación de policía entregó los detalles en rueda de prensa si de acuerdo a una llamada recibida por un habitante del sector en la vereda del picacho el cuadrante de ese sector logra identificar a tres personas los cuales se movilizaban en una bicicleta esas personas al ser requeridas por la institución y a practicárselo un registro se le incauta un arma de fuego de fabricación artesanal con cuatro cartuchos para el mismo estas personas son presentadas audiencia de control de la realidad de la captura y posteriormente son enviadas con prisión domiciliaria estamos investigando a una de ellas que tiene algún tipo de relación con unos hechos que se han venido presentando en el sector de siete vueltas pero eso hace parte de la investigación que más adelante nos arrojará si realmente tiene algún tipo de vinculación con otros hechos delictivos en el municipio realmente la captura fue legal sin embargo al no tener antecedentes por el momento el señor juez pues tomó la determinación de que era una medida que debía de pasar esa persona pagarla digamos desde su residencia sin embargo continuará vinculada a la investigación este fin de semana fueron capturadas personas entre ellas un menor de edad por varios delitos si realmente se desplegaron diferentes actividades no solamente con unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes sino también con las unidades de apoyo que tenemos en el municipio en ese entendido logramos la captura por orden judicial del señor Fabián Andrés Londoño Álvarez una persona de 26 años el cual tenía un requerimiento judicial por el delito de violencia intrafamiliar esa persona fue llevada a audiencia de control de legalidad de la captura y fue enviada a un centro de reclusión con una medida intramural también tenemos la incautación y la aprehensión de un menor de edad el cual se encontraba distribuyendo 150 gramos de clorirato de cocaína de alta pureza en uno de los sectores del municipio más exactamente en el barrio La Independencia acá podemos ver cómo esas estructuras criminales empiezan a instrumentalizar a los menores de edad y empiezan a vincularlo en estas actividades delictivas y pues que allí necesitamos la prevención y estar muy atentos por parte de los padres de familia para que seamos el primer anillo de seguridad que pueda proteger a nuestros niños niñas y adolescentes también tenemos la aprehensión en este caso también de otro menor de edad el cual se encontraba distribuyendo alrededor de 100 gramos de marihuana esto fue en el sector de Pueblo Nuevo nuevamente pues menores de edad cayendo en temas de recurrencia en ese tipo de delitos tenemos una captura importante en el municipio de Trujillo el cual es una persona capturada por el delito de cohecho al ofrecer un dinero en efectivo a cambio de no ser judicializado por parte de las patrullas de este municipio esa persona estaba ofreciendo 100 mil pesos para evitar su judicialización así también tenemos la captura de Fabián Andrés Lozano Chamorro una persona de 34 años el cual se encontraba portando alrededor de unos 10 gramos de clorhidrato de cocaína hay que entender que para este tipo de sustancias a partir de un gramo se puede judicializar de acuerdo a lo que establece la ley estamos nuevamente afectando esas estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes un balance positivo en operatividad entregó el comandante de estación de policía con sede en Tuluá en cuanto a la intervención policial que se realiza en diferentes sectores si realmente se obedece a una estrategia y a la preocupación y a la priorización que tiene el municipio de Tuluá al mando institucional somos y reconocemos que hemos tenido unas dificultades en el tema de homicidio por eso se han desplegado diferentes actividades de control no solo en la parte urbana sino también en la rural en ese contexto estamos focalizando nuestro ejercicio en afectar estructuras criminales dedicadas al tráfico local de estupefacientes a las estructuras dedicadas al hurto a personas que también es muy afectado en el municipio y de allí las operaciones que se han desarrollado especialmente en la plaza cívica que también la venimos impactando con actividades preventivas todos los días de registro controlada y solicitud antecedentes a las personas que están allí ubicadas pero también en la parte alta de la montaña y parte media el grupo de los comandos jungla a través de la dirección de antinarcóticos nos vienen apoyando con unos ejercicios de control territorial en todo ese sector si allí están los comandos jungla están interviniendo el sector de la moralia el sector de monteloro también están realizando una importante actividad allí en el sector de la marina y venus en ese sentido lo que queremos es consolidar una seguridad integral y que no solamente sea en el casco urbano sino también llegar a esos sectores un poco más apartados estamos trabajando con ellos de acuerdo a la disponibilidad también de ellos porque son un grupo especializado y pues tenemos que hacer esas coordinaciones pero tenemos la completa convicción de que si logramos articular todas las fuerzas y toda la capacidad institucional vamos a poder cada día mejorar los indicadores de seguridad no, el buen ciudadano el ciudadano que cumple la normatividad el ciudadano que tiene todas sus documentaciones normas realmente nunca se ve incomodado por este tipo de registros o controles que hace la institución realmente los que se incomodan son las personas que infringen la ley que no tienen la documentación en regla de su motocicleta y quieren descargar esa responsabilidad que es de él sobre las instituciones pero el llamado es estamos totalmente convencidos que la mayoría de tulueños son personas de bien personas que cumplen la ley son personas que son buenos ciudadanos y lo que queremos es afectar es aquella instrumentalización que han tenido las motocicletas en el tema de uno piques ilegales y dos que están relacionadas en alrededor del 70% en las conductas delictivas de sicariato y de hurto a personas un juez penal aseguró a un hombre capturado cuando presuntamente recibía el dinero producto de una extorsión la víctima había concertado una cita con él asegurando para entregarle la plata en un establecimiento comercial un juez penal municipal envió al hombre capturado en fragancia por servidores del cuerpo técnico de investigación CTI con apoyo de unidades del gaula militar la fiscalía excepcional le imputó cargos como presunto autor material de delito de extorsión cargo que no fue aceptado por el imputado el presunto extorsionista fue detenido en la calle 28 con carrera 23 de Tuluá donde está ubicado un establecimiento comercial en el que se cita un ciudadano para cobrarle una suma de dinero la víctima llegó hasta el sitio que ocupaba el asegurado y procedió a entregarle un paquete servidores del CTI y unidades del gaula militar sorprendieron en fragancia al hombre recibiendo el producto de la extorsión y lo capturaron en las próximas horas el hombre será puesto a disposición del INPEC para ser trasladado a la cárcel de este municipio en municipios de 22 departamentos y tres ciudades capitales en total se realizaron 50 diligencias de registro de allanamiento en las que además de las detenciones fueron incautados celulares agendas y otros elementos indispensables para las investigaciones en la ofensiva denominada despertar participaron 811 unidades de policía y 24 fiscales de diferentes seccionales en total se realizaron 155 capturas en 50 diligencias de registro de allanamiento cumplidas en las ciudades de Bogotá Cali y Medellín y en varios municipios de Antioquia Atlántico Bolívar Caquetá Casanare Cauca Chocó Córdoba Cundinamarca Guajira Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Quindío Rizaralda Tolima Santander Sucre y Valle del Cauca así como en la región de Magdalena Medio uno de los casos más destacados de la operación despertar se registró en Valle del Cauca desde la cárcel de Buga un hombre identificado como Alex Chagualo señalado cabecilla de la banda La Inmaculada estacionaba a sus víctimas valiéndose de una mujer de nacionalidad venezolana quien ejercía actividades de tipo sexual en la zona de Rumba de Tuluá Chagualo habría aprovechado la condición ilegal de la mujer para convertirla en su pareja y cómplice ella sería la encargada de abordar a las víctimas en discotecas para sacarles información que posteriormente era entregada a la organización delictiva para realizar extorsiones que podían llegar a los 40 millones de pesos a las personas capturadas fueron imputados delitos de extorsión de desplazamiento forzado de concierto para delinquir de homicidio toda vez que ellos hacían parte de diferentes organizaciones delincuenciales que venían afectando la seguridad en ciudades como Bogotá Cali Medellín y algunos municipios de Antioquia Atlántico Bolívar y demás departamentos donde se hicieron las capturas allí fueron destacados 24 fiscales de las diferentes seccionales de seguridad ciudadana al igual que 811 miembros de la Policía Nacional quienes desarrollaron 55 allanamientos el 89% de estas personas capturadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en diferentes cárceles del país toda vez que los procedimientos se hicieron en varios departamentos la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación recuerdan que a través del aplicativo a denunciar disponible en las páginas web de las dos entidades www.policia.gov.co y www.fiscalia.gov.co la ciudadanía puede denunciar si es víctima de extorsión asimismo estabilitar la línea antisecuestro y antistorsión 165 vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias en el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños ¿quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar gracias al PAE 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios también entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle además apoyamos también la educación rural a través del PER beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive ahí viene Kate que vergüenza ay Andre todavía con esas gafas remendadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis el apoyo de la cámara de comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la cámara de comercio de Tuluá y tú que esperas y usted que espera continuamos con más información habitantes del barrio Las Delicias se mostraron un poco inconformes con el cambio del sentido vial en ese sector de la villa de Céspedes los cambios de sentido vial especialmente sobre la carrera 26 en inmediaciones del barrio Las Delicias han generado cierto malestar entre los residentes del sector estas gestiones o esto es lo que he venido yo haciendo es de la misma comunidad del cambio de vida yo pues hombre gracias a Dios muchas gracias al secretario de movilidad que hombre hizo esto por evitar tanto accidente aquí en el barrio de conformidad si el cambio es duro el cambio no es para todos porque lo que es el comercio ellos dicen ya llevamos dos días y que se están pegando las ventas entonces yo les digo que es mejor esperar a ver como ellos quieren el cambio no todos ¿no? Este tramo vial del barrio Las Delicias es un sector comercial y ahora solicitan que se estudie la forma de modificar el nuevo sentido vial donde ellos hagan ese cambio como se vería aquí la ruta de los buses no puede ser por la 25 porque había mucho 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 trancón entonces nos quedaría la 27 la vía Río Frío y allá no harían nada los buses El líder comunal expresó que adelanta las cuestiones para tramitar esta nueva solicitud de su comunidad Sí, vamos a hacer todo lo posible para hacer un documento y comentarles a ver si se puede porque yo ya había hablado con el secretario de movilidad y él me comentó que este estudio estaba hace mucho rato costó 45 millones el estudio de campo que estaban haciendo esto no lo puede hacer el panadero ni el tendero no ellos mismos se entregaron a hacer ese estudio El cambio de sentido vial en la carrera 26 se da tras los constantes accidentes de tránsito en el sector tal como los evidenció el líder comunal en su archivo general Los comunicadores sociales de la ciudad fueron invitados a conocer de primera mano el 80% de los avances de la nueva central de transportes en Tuluá ubicada en la zona norte nuestro periodista Damián Ramírez acompañó este recorrido y elaboró el siguiente informe Según las directivas de Infitulua la nueva central de transportes del municipio ubicada en la zona norte de la Villa de Céspedes tiene 11.000 metros cuadrados con una inversión de 30.000 millones de pesos esta consta de más de 600 toneladas de estructura metálica La moderna construcción que se levanta al norte de Tuluá consta de 41.700 metros cuadrados de área construida 33 locales comerciales distribuidos en zonas específicas de acuerdo a la dinámica comercial que se proyecta para este lugar Realmente es la realización de un sueño de un sueño que desde hace más de 20 años se tiene en el municipio de Tuluá hacer realidad un proyecto de esta envergadura que va a generar un impacto no solamente para Tuluá sino al Valle del Cauca al centro del Valle del Cauca Obras como estas como nuevas terminales de transporte realmente pasan muchísimos años para que se den en Colombia Hablando con mi compañero Ivanov Ruzzi que es el tulueño y gerente de la terminal de Popayán y que conoce muchas de las terminales de nuestro país no duda en decir que esta va a ser una de las terminales más modernas y más bonitas que va a tener Colombia La obra se ejecuta en convenio entre la central de transporte del municipio y el instituto de financiamiento promoción y desarrollo de Tuluá y Infituluá Por supuesto ellos deben merecen recibir la información recibir la información de que para el mes de octubre nosotros como Infituluá estaremos entregando la obra y podrán ya los copropietarios empezar a hacer las adecuaciones El doctor Néstor Fajardo gerente de la central de transporte de SEDA por supuesto está haciendo su trabajo ante el ministerio de transporte para que apenas se hayan efectuado las adecuaciones sobre todo en las taquillas áreas administrativas y cada uno de los locales estén ya aptos para atención al público poder poner en funcionamiento que aspiramos nosotros sea antes de finalizar el año La nueva central de transporte de la Villa de Céspedes incluye vías vehiculares parqueadero público parqueadero operativo y parqueadero de taxis Claro lo que pasa es que en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que no van a la fuente pues es lamentable que nunca busquen equipo técnico o a la gerencia nosotros siempre hemos estado abiertos y ustedes más que nadie lo conocen realmente aquí hay un promedio de 100 120 trabajadores al día adicional las personas que trabajan en sus talleres en sus empresas y tener en cuenta algo nosotros acá estamos ocupando la mano de obra tulueña acá no viene gente de Cali no viene gente de Cartago no viene gente de Palmira no gente tulueña y por supuesto el 95% de los de lo que es también proveedores son tulueños ya es el caso por ejemplo de algunas actividades que son demasiado especializadas y que pronto aquí en Tuluá por supuesto ahí si toca contratar gente de Cali y eso pero realmente la mano de obra y proveedores es más que todo tulueña Caterina es toda la información que yo le puedo suministrar a esta hora desde la nueva central de transportes de Tuluá que muy seguramente entrará en funcionamiento en el mes de diciembre continúa usted con más información en CNC Noticias el director de la obra de la nueva central de transportes de Tuluá entregó en detalles las especificaciones técnicas de esta moderna construcción la millonaria inversión en la nueva central de transportes de Tuluá se verá reflejada en la dinámica que los usuarios le inyecten a esta terminal ubicada en la salida norte del municipio estamos en un edificio que tiene un área construida a 11.000 metros cuadrados hablando de cifras redondas un proyecto completo incluyendo las las obras de carga en pavimentos públicos de aproximadamente 6 hectáreas un complejo interno compuesto por la central de transportes por la terminal compuesto por un hotel de paso por un parqueadero público y una estación de servicio que suman 5 hectáreas y un área neta para la central de transportes de unas 4 hectáreas dentro de estas 4 hectáreas compuestas por pavimentos zonas verdes y edificio que tiene 11.000 metros cuadrados el edificio ha sido respaldado en buenos diseños buenos materiales cumplimiento y control exhaustivo de todo lo que se ha hecho tenemos ya a nivel de construcción la baldosa casi en su totalidad la cubierta del techo son cubiertas también especiales termoacústicas el director de la obra desmintió las versiones en las redes sociales en el sentido en que esta mega obra se podría hundir no, no no es posible todo lo que estamos haciendo aquí sobre el área que tenemos todo ha tenido su estudio geotécnico debido es un muy buen suelo son unos depósitos aluviales del río Morales tenemos unos unos suelos que son limo arenosos con grava son de muy buen soporte estructural el contrapiso del edificio está compuesto de unos 20 centímetros de capa granular soportante de cimentación tipo subbasin vías tenemos después unos 12 centímetros de un concreto y una resistencia de 3 mil libras con un refuerzo de una malla electrosoldada de 4.5 milímetros sobre eso tenemos otra capa de un mortero de pega de unos 7.5 a 5.5 centímetros la construcción según Infitula está en un 80% para su entrada en funcionamiento en rueda de prensa el candidato a la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez dio a conocer dos factores que le preocupan al aspirante al cargo de la Villa de Céspedes una de las propuestas del candidato a la alcaldía de Tuluá Marco Alejandro Arbeláez es que el Valle del Cauca pueda tener su propia EPS siguiendo el modelo del departamento de Nariño para nadie es un secreto que las EPS se han vuelto el problema y donde se ha perdido la mayor cantidad de recursos en Tuluá en Tuluá y del país hay un problema estructural de ley 100 pero nosotros tenemos que atemperarnos a las oportunidades que tenemos con nuestro municipio y hemos decidido plantearle a la ciudad así como hace cuatro años lo planteamos para que en conjunto con los municipios de centro y norte del Valle consolidemos nuestra EPS regional así como en Sanar es la empresa de salud del Nariño nosotros podemos tenerla nuestra en el Valle del Cauca el Valle del Cauca no la tiene y nos corresponde a nosotros y al alcalde de Tuluá ser quien lidere esa tarea de consolidar la propuesta de que podamos tener nuestra propia EPS que tengamos que ampliar la red hospitalaria porque las camas que tenemos no son suficientes de otro lado el candidato aseguró que está firme hasta el final en esta contienda electoral seguimos firme en nuestro proceso que después de haber recibido el aval de la Alianza Verde en conjunto en coalición con el Partido Liberal nos tiene más motivados que nunca para seguir sacando adelante este programa de gobierno que es un programa que se caracteriza por demostrar que se puede hacer política con dos ciudadanos basados sobre una participación ciudadana basados sobre un desarrollo económico que requiere nuestro municipio y por esa razón seguimos nosotros haciendo política y el sector comercial de la Villa de Césped es otra de las preocupaciones de Marco Alejandro Arbeláez por supuesto pareciera una simpleza pero como lo decía yo ahora si nosotros partimos de lo básico el nombre por ejemplo muchas personas y creo que todos lo hemos vivido cuando vamos a alguna ciudad o una capital ¿dónde queda San Andresito? ¿para qué razón? pues porque allá encuentra uno bueno bonito y barato y encuentra la diversidad de todo tenemos que generar estrategias comerciales y de mercadeo de punto por mi experiencia de ser administrador de empresas especialista en finanzas de haber trabajado en diferentes instituciones le encuentro la dimensión a este tipo de propuestas que parecen muy simples pero que nos pueden llevar a que termine generando un nuevo público de turistas que lleguen a Tuluá y que encuentren una oportunidad por supuesto que ya el centro comercial está construido puede que tenga unas debilidades grandes pero ya tenemos no podemos seguir en el cuento de la leche derramada se comenzaron a conocer las adhesiones al candidato de Tuluá Marco Arbeláez una de esas personas es el líder tulueño y excandidato al consejo David Yarse el precandidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde se adhirió al proceso político que viene liderando Marco Alejandro Arbeláez Marco tiene las capacidades tiene el liderazgo tiene la visión de ciudad la transparencia por esa razón me siento absolutamente tranquilo de hablar a las cámaras salir a hacer campaña con Marco es una persona que tiene un liderazgo innato tiene un conocimiento maravilloso de ciudad y creo que eso es lo que hay que hacer llevar ese mensaje a la ciudadanía y decirle no venda su voto vote a conciencia vote a conciencia porque si usted vota a conciencia vamos a hacer de Tuluá el lugar que todos queremos el candidato por la Alianza Verde en coalición con el partido liberal agradeció el respaldo de este joven de 22 años en este proceso político bueno muy contento aquí de contar con la presencia David Yarse que se ha sumado a nuestro equipo fue precandidato a la alcaldía de la Alianza Verde fue candidato al consejo hace cuatro años logró sacar un resultado importante y con su liderazgo logró demostrar que la política se puede hacer honestamente y hoy que estamos en esta campaña logramos unir esfuerzos para poder sacar adelante esta candidatura y que con su experiencia su conocimiento y su equipo de trabajo podamos sacar adelante esta ciudad hay otros actores al interior de la Alianza Verde que en la medida en que vamos a pasar los días van a empezar a oficializar su respaldo a nuestra candidatura hemos diseñado digamos que se armó en consolidación en unión con nuestra dirección ejecutiva municipal una lista del consejo que tiene todas las personas que integran y representan nuestro municipio representantes de las etnias representantes del comercio de los emprendedores ahora el proceso es seguir fidelizando su programa de gobierno con las comunidades en la villa de Céspedes Javier Jaramillo Jaramillo Giraldo candidato al consejo de Tuluá socializó con amigos y familiares lo que será sus funciones de llegar a ser elegido edil del municipio esta acción la hizo durante la apertura de su nueva sede de campaña abrió sus puertas la nueva sede de la campaña el consejo de Tuluá por el partido de la unidad nacional Javier Jaramillo Giraldo claro que sí gran responsabilidad con la doctora Esperanza también con nuestro próximo alcalde John Jairo Gómez Aguirre y también con todos los tulueños y con todas las tulueñas porque vamos a llegar al consejo municipal a realizar las cosas muy bien a realizar las cosas con capacidad con conocimiento con experiencia y sin improvisar eso lo vamos a hacer de la mano con nuestro alcalde John Jairo Gómez y pues esta es la sede de todos los tulueños esta no es la sede solamente de Javier Jaramillo sino de toda la ciudadanía está de puertas abiertas para los que nos quieran visitar es en la calle 29 entre carreras 26 y 27 el candidato socializó con sus amigos y familiares lo que será su gestión en la corporación edilicia de la Villa de Céspedes para mí es motivo de orgullo y compromiso venir a una linda sede de estas con una gran profesional y dirigente de política como Esperanza Delgado como nuestro próximo consejero Javier Jaramillo U14 con su hermosa familia y este grupo maravilloso de seres humanos que lo van a llevar sin duda al consejo de Tulloa el aspirante cuenta además con el respaldo de Esperanza Delgado dirigente política del municipio Corazón pues para mí es motivo de orgullo porque lo conozco desde mucho antes de nacer lo conocí en el estómago de su señora madre quien era muy allegada a mi familia lo he visto crecer lo he conocido cada paso de su vida sé que está preparado sé que es además de ser un gran ser humano sabe a qué va al consejo y por eso no dudé en acompañarlo y obviamente también sé que vamos a tener alcalde está aquí a mi izquierda de manera que desde ya estamos pronosticando el triunfo el próximo 27 de octubre es momento de ir a una nueva pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias Salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy por el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los element black juega todos los miércoles lotería del valle cambia tu vida bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224 05 36 y 225 8181 en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida apostamos por el desarrollo realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes pronto la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá juntos por la transformación de la ciudad Continuamos con las noticias arrancó en firme el proceso de selección para buscar el ganador del Festival Interbarrios de la Canción en Tuluá para esta primera selección de artistas se contó con un jurado muy exigente Comenzó la eliminatoria del séptimo Festival Interbarrios de la Canción en Tuluá Bueno, este concurso es la primera vez que se hace es la primera vez que va a participar acá pero he participado en otros concursos Yo he tenido por tradición familiar la cultura musical pero en un momento lo hacía como por hobby cantar en la calle y terminé haciéndolo por trabajo porque a la gente le ha gustado Un jurado exigente tendrá esta versión del festival Yo creo que es una bomba musical hay que calificar no solamente lo que transmiten ellos con su voz sino que como seres humanos también y vamos a darlo todo a aprovechar que hay tantos talentos buenos en la ciudad de Tuluá Valle yo soy de aquí de Tuluá y por eso me apunto a esta causa de venir y y darle como aportar un granito de arena al apoyo que hay aquí en la ciudad de Tuluá Uno de los jurados indicó que Tuluá es una cuna de talentosos artistas Claro que sí tenemos fieles representantes de nuestro país de aquí de Tuluá artísticamente y yo pienso que cada día van saliendo más más artistas nuevos más proyectos nuevos y es lo importante El Festival Interbarrios de la Canción es la búsqueda de talento para los tulueños Con el apoyo de expertos en tenencia de mascotas se llevó a cabo la jornada responsable de caninos y felinos en Tuluá El líder comunal del barrio Victoria hizo énfasis en cuidar muy bien de las mascotas en el municipio y no dejarlas a la deriva Esta jornada se lideró en el Parque de los Caninos ubicado a un costado de la institución educativa Gimnasio del Pacífico en la Villa de Céspedes Es muy importante y muy propicia para el espacio porque pues hemos venido y continuamos teniendo problemas inconvenientes con el comportamiento de las personas como que los perros hacen sus excrementos la gente los recoge pero no los depositan en el espacio que debe ser entonces lo arrojan al piso no solamente estamos haciendo esta actividad aquí para el buen comportamiento acá en este sitio sino es un verdadero propietario y tenedor de mascotas eso atribuye o conlleva a muchos comportamientos como pensar mucho antes de adquirir una mascota como la voy a mantener que espacio que tanto crece que tanto espacio necesita nuestra casa muchas veces adquieren la mascota porque son muy bonitos pequeñitos pero van creciendo y van cambiando y también el tema que son muy dañinos en los primeros meses cuando están muy cachorros se contó con una masiva participación de propietarios a esta actividad que fue aprovechada además para vacunar a caninos y felinos en la villa de Céspedes claro es mejor adoptar que comprar como te digo nosotros aquí hemos estado también llevando ese mensaje de conciencia al momento de adoptar ha tenido muy buena acogida ha tenido muy buena asistencia por el derecho también se aprovechó para hacer la vacunación antirrábica y desparasitación pero veo que el tema tiene bastante acogida porque como te digo es el espacio propicio para hacer este tipo de campañas el líder comunal fue enfático al señalar que es mejor adoptar que comprar una mascota especialmente y tenerla de manera responsable alterno a la actividad de tenencia responsable de mascotas se llevó a cabo una jornada de adopción de mascotas liderada por la fundación derecho animal en Tuluá la mejor forma de cuidar de nuestros animalitos es adoptando una mascota de forma responsable y segura y esa fue la actividad que lideró la fundación derecho animal en Tuluá bueno la actividad de adopción responsable es una jornada muy importante pues con esto ayudamos o nos ayudamos nosotros mismos a buscar hogar animales que hemos tenido en hogares de paso y que hemos rescatado de las calles del municipio de Tuluá y es que cuidar de estos animalitos se requiere de tiempo disposición y sobre todo mucho amor para los caninos y felinos en nuestros hogares si totalmente es mejor adoptar que comprar las personas han estado muy conscientes de eso muchas personas han adoptado muchas personas han acercado a la jornada la jornada tiene una gran receptividad por parte de la comunidad tulueña en este momento solo nos quedan ocho perros y seis gatos una cosa impresionante que nos quedan muy poquitos y además de eso la jornada de vacunación antirrábica de desparasitación tuvo también una receptividad enorme por la comunidad tulueña Alexander González reconocido artista de Tuluá dio a conocer su más reciente trabajo musical de autoría del cantante de música popular Jesse Uribe el nuevo sencillo musical de Alexander González hijo de Juan Gabriel más conocido como el charrito negro se titula el trago hace milagros estamos produciendo en todo el país una canción que se llama el trago hace milagros que es letra de Jesse Uribe es una canción que ha gustado en todo el país porque tiene su picante y la pueden buscar en youtube el trago hace milagros una composición de autoría del reconocido artista Jesse Uribe la letra de Jesse cuando estaba haciendo yo el álbum tenía mucha música romántica mucho despecho me faltaba una letra jocosa y apareció el trago hace milagros y la grabé ha gustado mucho y la artista considera que el género de la música popular atraviesa un buen momento a nivel nacional bueno yo pienso que la música popular está pasando por un muy buen momento en nuestro país hay muchos jóvenes representando este género que da tanto de que hablar que hoy en día no solamente lo canta a nivel nacional sino internacional también entonces hay que aprovechar para que está pasando por este buen momento y sacar el proyecto adelante la gestora social del valle Jimena Toro Torres continúa promoviendo la campaña de lactancia materna la lactancia materna está en voz con mensajes institucionales que promocionan el derecho que tienen todas las mujeres de amamantar a sus hijos promoviendo el uso del banco de leche humana del hospital universitario la gobernación del valle del cauca se suma a la semana mundial de lactancia materna invitamos a las mamás gestantes a las mamás lactantes a las mamás que han tenido alguna dificultad para darle pecho a su hijo y que conozcan todos los protocolos y todo lo que se hace con el banco de leche materna del hospital universitario del valle la lactancia materna es el alimento más completo que pueden recibir los recién nacidos su ingesta exclusiva hasta los seis meses origina en los lactantes menor riesgo de sufrir enfermedades crónicas en la edad adulta darles de seno a ellos para mí es o sea no sé siento mucha ternura para mí es un amor poderlos alimentar ya que no todas las mamás o lo hacen o no todas pueden hacerlo es algo muy mágico porque el bebé está conectado con uno en el momento digamos que yo estoy triste o feliz yo sé que el bebé lo siente la lactancia materna está en voz busca apoyar a las madres para que realicen este acto de amor y vida por sus hijos no sientas vergüenza hacerlo en público es un acto de amor y vida la gobernación del valle del cauca a través del hospital universitario del valle realizará el próximo viernes 9 de agosto entre las 8 y las 12 meridiano el primer simposio departamental de lactancia materna que tendrá como tema central la gestión de la donación de leche vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en cns noticias hola mamá si por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular donde en almacén todo si en almacén todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor visítanos calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 almacén todo en Tuluá Valle ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 2509 73 celular 316 298 6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive la ciudad y buenos días me voy a reclamar mi chancecito buenos días caballero vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 25 07 y chontico a el 25 07 yo también jugué el mismo número yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley regresamos con los deportes cortulua con rapidez y precisión sobresalió en su visita al estadio de palma seca logrando la victoria ante su similar de deportivo cali sumando tres puntos que afianzan al onceno tulueño en clasificar a la siguiente fase de la liga femenina deportivo cali perdió en condición de local ante cortulua por la mínima diferencia en la fecha 4 de la liga femenina el único tanto anotado por el onceno tulueño se dio en esta acción que concretó joemar guarecuco pues dale las gracias a dios porque sin él pues no fuéramos ganados estos tres puntos se lo dedicamos a él la institución al equipo que pues siempre ha confiado en mí nunca han perdido la esperanza y bueno gracias a dios pues nos llevamos estos tres puntos la verdad pues sabemos que que todos los equipos son fuertes y estamos jugando de visitante y pues ellos no vienen a regalarnos nada y entonces fue duro sufrimos pero nos llevamos la victoria que es lo más importante un partido supremamente complejo entre un gran rival creo que hubo mucha intensidad por momentos hubo juego brusco recio pero ese es es lo que lo que determinó el juego hoy un partido complejo intenso y gracias a dios se nos abrió el arco porque estábamos esperanzado en que guarecuco volviera a marcar después de mucho tiempo y gracias a dios pudo marcar el día de hoy no se pararon muy bien creo que nos controlaron ellos con sus con sus fortalezas de juego largo juego frontal nos complican pero afortunadamente nosotros estuvimos bien atentos durante estas dos semanas estuvimos hablando mucho del rival y y creo que lo subimos contrarrestar y lo más importante es que ganamos sumamos de visitante porque el grupo está muy cerrado y y la clasificación cada vez es es más difícil para todos los grupos que estamos peleando un segundo puesto deportivo cali reconoce que enfrentó un gran rival en esta liga femenina un partido bastante bien jugado creo que fue un partido bastante interesante para ambos equipos tú lo a un equipo muy fuerte un equipo que tiene muy buen comportamiento táctico agresivo combativo que pelea hasta la última acción hasta el último minuto todos vimos que fue un partido muy muy competitivo muy cerrado el partido estaba así el que se equivocara pues tenía que perder y lastimosamente fuimos nosotros los que nos equivocamos y y el partido se pierde y no sé para el deportivo cali un balance negativo por una desatención pues se perdió el partido tocará seguir mejorando este proceso nos queda poco esperamos que las cosas nos salgan bien en los otros dos próximos partidos vemos que era un partido mano a mano lastimosamente hoy por una desatención se perdió ese partido y bueno esperamos seguir corrigiendo esto porque esas desatenciones es por falta de experiencia de algunas de mis compañeras pero bueno vamos a corregir eso y tratar de de sumar los otros dos partidos para hacer cuentas culminaron los juegos departamentales 2019 estas fueron las impresiones del cuerpo administrativo y técnico después de 23 días de competencia se cerró el telón de los 22 juegos deportivos departamentales y para departamentales oro puro 2019 que se disputaron en buenaventura jumbo palmira y cali y que entregaron más de 1800 medallas en 24 escenarios deportivos bueno un balance muy positivo de verdad que muy contentos con el desarrollo deportivo que hemos podido evidenciar en esta en estos juegos cada vez más viene el valle del cauca teniendo una fortaleza y un desarrollo deportivo es de alto rendimiento que es lo que ha buscado a lloro puro la selección cali tanto en convencional como en discapacidad se consagró como gran campeón muchas gracias a todos al alcalde de mauris armitage a los deportistas padres de familia entrenadores durante 23 días estuvimos dejándola todo en el terreno de juego en cada competencia y hoy lo validamos con el título de los quintos juegos para departamentales y decimosegundos departamentales 179 medallas de oro nos ratifican como la capital americana del deporte y 147 como una ciudad incluyente que le apuesta al tema paralímpico las competencias de ciclismo de pista contra reloj y la prueba de ruta se realizaron en la ciudad de palmira pues nos fue muy bien un muy buen nivel todos los municipios sin ningún tipo de problemas muy buena la vía y trabajo muy bueno y pues esto es lo que necesitamos porque de ahí se comenzaron a ver unos muchachos nuevos de algunos otros municipios que van a servir para que trabajen en el velódromo igualmente muchos de la fundación harlinson pantano que corrieron por diferentes municipios también lo hicieron muy bien intervalle le apostó una vez más a realizar las justas simultáneamente en convencional y de discapacidad y eso se constituye en unos juegos que como en cartago 2017 resultaron incluyentes un éxito total estos juegos departamentales y para departamentales segunda experiencia donde mezclamos las dos actividades de lo convencional y el sector de discapacidad y de nuevo experimentamos la gratitud tanto de la población de buenaventura que nos acompañó permanentemente como de todos los deportistas que vieron esa calidez ese amor y ese cariño que con que todos lo recibieron creo que el balance en lo deportivo es muy bueno pero en lo social y en la interacción de la gente es mejor todavía vibrante resultaron los encuentros de fútbol con gran acompañamiento de público en la cancha sintética del barrio la independencia hombre en el fútbol en el fútbol sala un balance positivo en la parte técnica en la parte competitiva en la sorpresa en los juegos deportivos departamentales vamos a revisar desde el fútbol sala que quedó campeón en el municipio de cerrito en la disciplina masculina cali quedó campeón en la disciplina femenina y en el fútbol tuluá jugó la medalla de oro en contra de jamundí que al final fue medalla de plata y hoy la representación de candelaria que se enfrentó a jamundí ganó jamundí dos por cero la medalla de oro para jamundí y la plata para candelaria nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a tuluá y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones por eso es necesario seguir creyendo seguir haciendo a tuluá más atractiva continuar renovándola en su infraestructura debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generar empleo en la ciudad que las empresas que lleguen las nuevas horas que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tuluños creamos en nosotros creamos en tuluá y que el cambio continúe hasta aquí los deportes en cns noticias vamos a una pausa comercial el regreso espere más información en el valle del cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la que estamos haciendo impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar gracias al pae 371 mil 765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios también entregamos 268 mil 247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300 mil estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0 1 2 y 3 se beneficiarán con becas en la universidad del valle además apoyamos también la educación rural a través del per beneficiando a 53 mil 705 estudiantes con proceso de formación seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación gobernación del valle del cauca trabajo de corazón centro comercial bicentenario plaza en tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas molde comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del valle del cauca bicentenario plaza el centro comercial que enamora lo a enamora gustavo vélez román alcalde municipal tramitar el pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios citas disponibles todos los días los esperamos centro comercial la estación torre b piso 1 mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida son los reír doctor néstor jairo gómez gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos bueno bonito y barato en surtitez zuluá medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas surtitex zuluá en la calle sarmiento número 2463 y en buga en la calle octava número 1252 surtex zuluá medias camisillas batalones májava kifá paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a san andrés méxico o cuncún esta vez lo voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión turquía o que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 3 15 5 36 81 51 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 23 41 mucho sabor hasta aquí toda la información en cns noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como cns tuluá channel plus en facebook o en youtube como teluro producciones y Gracias por ver el video.